¡Smoved! 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 ¡Hala! ¡Yala! ¡Yala! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah vale ¡Illooo! ¡Viene aquí toda la gente! ¡Va a matarse! ¡Vamos! ¡Illooo! ¡Ole! 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 ¡Que harta matarse! ¡Ole! ¡Que harta matarse! ¡Hostia! ¡Que vale! ¡Hostia! ¡Me la juego eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jede de acá! ¡Ey! ¡Que hay! ¡ Diego! ¡Muy bien! ¡Preti! ¡Preti! ¡Joder, puta! ¡Joder, tío! ¿Qué coña tiene la peña, tío? ¿Viste dónde estaba ahora, tío? Mierda, quería que se iba para atrás y se ha ido para adelante. Estaría bien que te murieras, tío, sí. ¡Hola! ¡Joder, loco! ¡Y me lo roban! Así es mi vida, Nacket, tío. Que están esas de ahí, ¿no? ¡Cuatro balas! ¡Cuatro putas balas, hermano! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.